Vamos a dar comienzo a este acto que es la entrega de adjudicación en venta de 19 lotes ubicados en barrio Otaño y Altos del Sur. La palabra, el señor Intendente Municipal de la ciudad de Plaza Huíncul, habla para todos nosotros, el licenciado Juan Carlos Yanatacio. Gracias por venir, ustedes que son los principales protagonistas de este acto. Esto es una parte muy pequeña de los terrenos que estamos entregando. En realidad en el barrio Otaño entre esta semana y la próxima semana estamos entregando más de 80 y una cifra similar en Altos del Sur. Como ustedes ven, por temas de espacio, principalmente vamos dando tablas de 20 y también para que ustedes no esperen. Les robamos un poco de su tiempo, pero sabemos que es algo muy importante para ustedes, el terreno. En muchos casos han estado esperando por mucho tiempo. Tal vez es una ironía, pero el otro día recibo una nota de una señora que dice que está pidiendo el terreno desde el año 88. Entonces le digo, María, por favor, llama a esta señora, le digo, se debe haber equivocado, a lo mejor es en 2008. Y me dice, no, desde 1988 está esperando un terreno. Bueno, así que ahí también estamos haciendo los papeles y por supuesto se lo vamos a dar. Y ya juntaba todas las veces que había pedido terrenos. Pero estas cosas suceden como también hay gente que a lo mejor esperó solo unos meses. Así que esto fue un trabajo arduo en la gestión municipal que nos acompañó la gente de la dirección de tierras. El Consejo de Liberante autorizando nuevos loteos. Bueno, es algo que día a día estamos agilizando cada vez más. También estamos planificando todo el tema comercial. Entonces ahora en los loteos vamos dejando espacios preferenciales por la ubicación me refiero. No porque sean mejores, sobre las avenidas y demás para darle prioridad al tema comercial. Porque si no después se van a encontrar viviendo en Otaño o en Altos del Sur. Y van a tener que hacer dos kilómetros para comprar un kilo de pan si no dejamos previstos los lugares comerciales. Estamos con todo eso, igual que la infraestructura. Ustedes, los que les toca barrio Otaño, saben que hicimos una obra de infraestructura muy importante y muy grande para que todo el barrio Otaño pudiera tener agua por red como merece. Un servicio bueno y adecuado. Porque ustedes saben que hasta este verano que pasó lo solucionamos. Pero hasta el anterior, en el barrio Otaño en verano se llevaba agua en camiones. Eso debido a una obra de infraestructura muy importante. Ya no va a pasar más. Lo mismo estamos haciendo para Altos del Sur con una obra también muy importante y de mucho valor en pesos. Donde ampliamos la cisterna existente que era de un millón de litros. La llevamos, hicimos otra cisterna de dos millones de litros. Y en este momento ya está puesta la estructura de techos. Y esta semana seguramente van a terminar de techar esas cisternas. Las bombas están compradas. Y por eso se va a poder bombear el agua que la gente de Alto del Sur va a tener en su domicilio. Sin antes tener prevista y planificada la infraestructura, no podemos dar lotes. Porque después no podemos llegar. Y si me permiten, les voy a aconsejar algo que la gente de Copelco me lo ha pedido. Ustedes ahora cuando reciban los lotes, que completen la documentación, ya está completa, que tengan el decreto. Acérquense a Copelco, aunque no empiecen a construir inmediatamente. Acérquense para ver la factibilidad y saber cuánto les va a costar. Porque ellos van programando en su cronograma de tareas la obra. Porque después va a ocurrir que cuando quieran empezar, van a esperar quizás un mes, dos meses, tres meses, hasta que Copelco haga el enlace a ese sector. Entonces, si todos ustedes van y van pidiendo la obra, por un lado van a saber que Juan y Pedro y Sergio y Diego pidieron. Entonces, el prorrateo es menor y ya lo ponen en el cronograma de tareas. Porque si no, a veces se demora lo mismo con Tecnogás. El municipio se hace responsable del tendido de agua y de la red por acá. La red eléctrica, Copelco, nuestra cooperativa, y como dice la propaganda, y Tecnogás, que es la empresa municipal y de provincia, hace el tendido de agua. Así que, no les quiero sacar más tiempo. Los felicito. Les pido disculpas si hubo tardanza en el municipio en entregar terrenos. Pero bueno, a veces, algo que parece muy simple, no lo es tanto. Hay que programar infraestructura, hay que preverla. Pero acá estamos, así que yo espero que puedan comenzar a construir su hogar a la brevedad y que puedan disfrutar de eso. Así que... Muchos provecitos para hacerse la casa. Muñoz, Bustos, Carla. Muñoz, Bustos, Gervasio. Muñoz, Bustos, Gervasio. Villa Maximiliano. Villa Maximiliano. Villa Maximiliano. Muñoz, Bustos, Gervasio. Muñoz, Bustos, Gervasio. Muñoz, Bustos, Gervasio.